Mike Tyson lanza la bomba de la verdad que pone fin a su carrera sobre Canelo Álvarez. El deporte es una industria en la que puedes pasar de la pobreza a la riqueza en una sola noche, siempre que hagas los esfuerzos adecuados. Los atletas han acumulado miles de millones a través de su fama y logros generalizados. Uno de esos ejemplos que se ha convertido en una gran figura mundial es el rey mexicano Canelo Álvarez. Echemos un vistazo a lo que el legendario boxeador Mike Tyson dijo sobre él. Mientras hablaba con la actriz de Hollywood Rosie Pérez en el podcast The Hat Vaxing con Mike Tyson, el boxeador declaró, Sin embargo, el tipo tiene tanto dinero que le están pagando por estas peleas. Ha estado recibiendo mucho dinero. Estoy hablando de lo que está haciendo, este tipo, Canelo, está ganando dinero pesado. Escucha, tiene tantos avales, es como una superestrella. Él no tiene que pelear. No sé por qué no lo golpean y lastiman, debería haber terminado para él. Iron Mike siente que una figura masiva como Álvarez puede ganar mucho dinero con patrocinios y otras cosas. Astutamente sugirió que debería lastimarse y retirarse. Esto le permitiría a Álvarez ganar una enorme cantidad de dinero fuera del boxeo a través de patrocinios sin recibir castigos como lo hace en el ring. Tyson está familiarizado con lo que es ser una superestrella porque una vez fue un ícono tremendo por derecho propio. El campeón de peso pesado más joven también sabe el precio que tiene que pagar el ser boxeador profesional, por lo que sugirió astutamente a Álvarez que se retirara y ganara dinero fuera del boxeo. Mike Tyson hizo vida como superestrella. El hombre más malo del planeta hizo su debut profesional en el boxeo a la edad de 18 años, en el año 1985. Apenas dos años después de su debut, el boxeador se convirtió en el campeón de peso completo más joven de la historia. La leyenda tiene ahora 55 años, y su vida hasta ahora ha sido nada menos que una montaña rusa. Echemos un vistazo a su lujosa vida. El imperio multimillonario consistía en una amplia gama de artículos caros. Hablando de su colección de autos, compró un Ferrari 456 Head Spider, que le costó alrededor de 90 mil dólares. Además, también compró un Aston Martin Laguna, Rolls Royce Cornice, Jaguar XJ 220, Lamborghini Super Diablo Twin Turbo y muchos otros autos que se suman a su colección. Además, Keith Dynamite posee una enorme casa en Las Vegas valorada en 2,5 millones de dólares. El boxeador también tenía una bañera de oro de 24 kilates valorada en 2,2 millones de dólares en una de sus residencias. Además, gastó más de 2 millones 100 mil dólares en una mansión de 7,700 pies cuadrados en Paradise Valley, Los Ángeles. Además, el boxeador vivió en una enorme casa de Ohio de 19,500 pies cuadrados durante su mejor momento. Las jaulas de los tigres, una cancha de baloncesto y muchos otros artículos aún se encuentran en la propiedad abandonada. Iron Mike ha vivido su vida lo grande, pero se movió hacia un declive debido a su bancarrota. El hombre lo tenía todo, pero la falta de conocimientos financieros le costó todo. Afortunadamente, Tyson es uno de los nombres más importantes del boxeo y, por eso, el ex campeón pudo encontrar el camino de regreso a vivir una vida cómoda. Comparta sus pensamientos sobre el comentario de Tyson sobre Álvarez en la sección de comentarios a continuación. Gracias por ver el video.